Música Amado Padre que estás en los cielos, en este momento solo tenemos palabras de gratitud a ti por tu mano poderosa cuidando nuestra vida a veces cuando llega así el fin del día parece que fue un día normal, que todo fue bien pero no sabemos que en algún momento sin que ni siquiera percibieramos tu mano poderosa nos ha librado de la muerte Señor gracias porque estamos vivos, gracias porque estamos felices aquí y gracias por estas personas que han dejado todo en un lunes día de actividades han separado este tiempo para venir aquí en este momento Señor no dejes que nadie vuelva vacío para la casa que todos lleven la semilla de tu palabra en su corazón y que la palabra esta noche traiga esperanza, paz el deseo de continuar soñando y de vencer muévete poderosamente en la persona de tu Espíritu Santo y si alguien esta noche necesita de ti necesita un milagro, necesita una intervención poderosa de tu parte tú que eres padre de amor tú que conoces la lucha de cada hijo extiende tu mano y bendice a esa persona en el nombre de Jesús Amén vamos a abrir el texto bíblico esta noche vamos a estudiar el capítulo 3 quiere decir un versículo del capítulo 3 de la epístola de Pablo a los romanos como se llaman los que nacen y crecen en la gran canaria que les dicen canarienses canarios canarios, como el pajarito canario muy bien porque les quiero explicar ustedes abren la Biblia y dicen a los gálatas a los corintios, a los efesios, a los romanos y pues el que conoce la Biblia sabe de lo que se trata pero a veces el que todavía no conoce mucho la Biblia ¿qué es eso de romanos? es que Pablo que fue uno de los apóstoles él organizaba iglesias fundaba iglesias y después seguía su viaje organizando otras iglesias y como en esos tiempos pues no había avión no se podía visitar constantemente una iglesia él escribía cartas escribía epístolas y le escribió una carta a los romanos a los hermanos de la iglesia de Roma que fue una de las primeras iglesias implantadas en aquellos días esa carta está registrada en la Biblia como la carta o la epístola a los romanos en Efeso o Éfeso como quieran llamarle también había una iglesia él escribió una carta a los hermanos de Éfeso y esa carta está en la Biblia como la epístola a los Efesios en Corinto había otra iglesia le escribió a los corintios les escribió dos cartas por eso tenemos primera a los corintios segunda a los corintios primera epístola a los corintios segunda epístola a los corintios a veces Pablo escribía cartas a personas por ejemplo a Timoteo le escribió dos cartas tenemos la primera carta a Timoteo la segunda carta a Timoteo a Filemón le escribió una carta a los hermanos de la iglesia Colosas le escribió esa carta está como la carta a los colosenses a todos los hermanos de las iglesias de Galacia les escribió una carta esa carta está con el nombre de Gálatas entonces cuando yo digo vamos a abrir la Biblia en la epístola de Pablo a los romanos esta carta originalmente fue escrita para los hermanos de Roma pero como ya dije durante los otros días las enseñanzas bíblicas sirven para nosotros hoy porque aunque los tiempos han cambiado el ser humano no ha cambiado los miedos que la gente tenía en los tiempos bíblicos son los mismos miedos que hoy día la gente tiene los problemas familiares que la gente tiene hoy eran los mismos problemas familiares que la gente tenía en esos tiempos entonces como el ser humano no ha cambiado pues de la Biblia los principios los consejos valen para nosotros hoy ahora hay que saber diferenciar las costumbres los usos los estilos el estilo de vestimenta esas cosas pues esas cosas han cambiado porque en ese tiempo se usaba sandalia túnica y hoy se usa trajes en ese tiempo no había jeans hoy día se usa jeans pues esas cosas cambian esas cosas son gitanas de una generación para otra pero los principios esos principios son eternos y los principios bíblicos sirven para nosotros hoy a veces cuando no se sabe estudiar la Biblia cuando no se conoce el contexto se comete algunas imprudencias por ejemplo Pablo hay un versículo que él dice así la mujer no debe hablar en público entonces muchos que no conocen la palabra de Dios que no conocen el contexto que no conocen las circunstancias hoy día miren hoy día en pleno siglo XXI hay algunos cristianos yo diría inocentes porque aunque sean sinceros son inocentes no conocer el contexto y decir no la mujer no puede hablar en público porque Pablo dice que la mujer no puede hablar en público solo que hay que entender por qué Pablo dijo que la mujer no puede hablar en público porque en ese tiempo la cultura era otra las costumbres eran otras y en los tiempos de Pablo solo las mujeres livianas las mujeres las prostitutas vamos a decir de ese tiempo solo ellas se atrevían a hablar en público una señora honesta jamás entonces en esas circunstancias Pablo escribió porque había muchos nuevos creyentes que comenzaban a ir a la iglesia y si veían a una mujer hablando pues se escandalizarían y saldrían dirían a dónde me estoy metiendo aquí no puedo pero el tiempo los tiempos han cambiado hoy día pues tenemos presidentes de muchos países mujeres inclusive la presidente de Brasil era una mujer hasta la semana pasada y tantos países tienen presidentes hoy día hay gerentes de empresas mujeres hay grandes líderes mujeres hoy día no se puede decir que si alguien viene de la iglesia se va a escandalizar porque una mujer está hablando los tiempos han cambiado bueno pero nada de esto es mi tema vamos al texto bíblico de esta noche romanos capítulo 3 versículo 23 dice así por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios que quiere decir eso por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios la gloria de Dios es el carácter de Dios el carácter de Dios y dice el texto que nosotros todos estamos destituidos del carácter de Dios Quiere decir, hemos perdido el carácter de Dios, porque originalmente cuando Dios creó a Adán y Eva, la Biblia dice que los creó semejantes a él. No podríamos decir que eran semejantes a él en el aspecto físico, porque nosotros no tenemos siquiera una idea de cómo es Dios. Los escritores bíblicos imaginan a Dios como un ser humano, con la forma humana, pero eso es... Nadie ha visto a Dios para decir, lo he visto y tiene esta forma, pero la semejanza era la semejanza del carácter. El ser humano originalmente Adán y Eva eran abnegados, no había egoísmo, vivían en unidad, respeto, honestidad, fidelidad, el respeto por la vida. Cuando Dios les dijo, cuiden del jardín, protejan, los abusos ecológicos que se ven en nuestros días hoy, no existían en ese tiempo, porque el ser humano era un ser humano, pues, mayordomo de Dios, cuidaba de la creación que Dios le había confiado. Originalmente ni siquiera mataba animales para comer, todo eso sucedió ya después del diluvio, cuando, pues, por la necesidad tuvo que hacer eso. Pero originalmente el ser humano tenía un carácter tan lindo porque era el carácter del creador. Pero el pecado, dice el texto bíblico, hizo que nosotros perdiéramos el carácter de Dios. El otro día yo encontré un hombre que me dice, pastor, yo tengo una cosa para decirle, pero tengo vergüenza, no sé cómo decirle. Digo, dilo, si puedo ayudarte, te voy a aconsejar, pero ¿qué te pasa? Dice, pastor, es que yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Pues, pastor, yo daría la vida por ellos. Le digo, pero, ¿y por qué tienes vergüenza de decir eso? No, pastor, es que no es eso lo que le quiero decir. ¿Y qué más? Y yo pego a mi esposa, yo golpeo a mis hijos. Y eso es lo que yo no entiendo. Porque si yo los odiara, si yo no los amara, yo entendería que porque soy así. Porque yo los amo. Yo daría la vida por ellos. Y no me entiendo por qué soy como soy. ¿Por qué soy así? Y tú sabes que ese es el problema de todo ser humano. Quiere decir, el problema de golpear a la esposa era de él. De repente, esta noche, hay uno aquí que también tiene el problema de él. Pero ese no es el asunto. El asunto es que todos nosotros tenemos problemas. Hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos, lloramos. Decimos, pero, ¿por qué lo hice? ¿Cómo lo hice? Yo me acuerdo que en un país sudamericano, tuve la alegría de ver bautizarse a una Miss. Ella fue Miss de su país. Y en el concurso Miss Universo fue la novena colocada. O sea, la novena chica más linda del mundo. Y era linda por fuera, pero por dentro era mucho más linda. ¿Y por qué te digo eso? Porque cuando conoció la palabra de Dios, dijo, yo voy a entregarme a Jesús. Y no quiero más vivir esta vida hueca, esta vida vacía. Ella, palabras de ella. Y estaba en la mitad del año de su reinado. Y renunciar a la corona significaba cerrar contratos millonarios que había hecho con empresas de moda, de perfume, de automóviles. Y renunció a todo para bautizarse. Y nadie podía entender, pero ella entró al agua del bautismo con una paz. Cuando salió del tanque el bautismo, feliz, exuberante. Tres años después se casó con un muchacho de la iglesia. Y circunstancialmente yo pasaba por ese país y me pidieron, ¿podría ser nuestro matrimonio? Le dije, mira, raramente lo hago, pero ya que voy a estar en esa ocasión ahí, tranquilo, los caso. Y hice el matrimonio. Pasaron unos siete años. Tenían dos hijos lindos. Una familia bonita, de esas familias que tú ves y dices así, ¿cómo quisieras ser miembro de esta familia? La familia linda. Pero una noche me despierta él, desesperado, así, de madrugada, llorando. Y dice, pastor, arruiné todo, arruiné todo, estoy destruido, estoy acabado. ¿Qué te pasó? Me dice, traicioné a mi esposa. Me metí con otra mujer y ella me descubrió. Y ahora ella quiere la separación. Yo ya le he pedido perdón, ya he llorado, ya me he arrodillado delante de ella. Ella no quiere, pastor, no quiere perdonarme. Y si ella no me perdona, pastor, yo me muero. ¿Para qué vivir sin ella? Sin mis hijos. Se acabó mi vida, pastor. Ayúdeme, por favor. Le digo, pero, pero, ¿por qué? ¿Dónde encontraste una mujer más bonita, por dentro, por fuera, que la tuya? Y él dice, pastor, eso es lo que no entiendo, pastor. ¿Por qué lo hice? Pues esas son las cosas de la vida. Hay cosas que hacemos y no entendemos. El médico te dice, mira, si fumas un cigarro más, estás reventado con el pulmón. Y lo sigues haciendo. Y después el médico te pregunta, pero yo te dije que no fumaras más. Sí, pero es que no te entiendes. Estás joven, 50 años, tu hígado destruido ya por el alcohol. Y para remate, tienes unos tres hijitos pequeñitos, que los amas, que darías la vida. Sabes que si sigues bebiendo te vas a matar y vas a dejar a esos niños huérfanos. Y los amas, darías la vida por ellos y sigues bebiendo. Y no te entiendes y te pregunto, ¿por qué soy así? Ahora vas a entender esta noche por qué eres así. No eras así. Cuando salimos de las manos de Dios, Adán y Eva, no eran así. Tenían el carácter de Dios. Jamás hacían tonterías. ¿Pero por qué pecaron? Bueno, pues esa es una tontería que no tiene explicación. Porque te digo una cosa, mira. Después de que Adán y Eva pecaron, todos nosotros ya nacemos, ya venimos al mundo con lo que se llama la naturaleza pecaminosa. O sea, la tendencia a hacer el mal. El egoísmo ya nace con nosotros, ya somos. Y te voy a decir algo para que entiendas. Ese niñito que está en tus manos, ahí en tu brazo, es egoísta. Pero ¿cómo puede? Y si es un egoísta, es un pecador. Pero pastor, es un niñito. Yo sé, querido, que es un niño. Pero ya vino al mundo con la tendencia con que todos nosotros venimos después del pecado de Adán y Eva. Tendencia a ser egoísta. Mira, te voy a mostrar. Coloca cinco niños alrededor de una mesa y seis pedazos de torta. ¿Torta le llaman? ¿Tarta? ¿Pastel de cumpleaños? Tarta. Seis pedazos de tarta y cinco niños. Cada uno agarra su pedazo y come lo más rápido posible. ¿Para qué? Para agarrarse el pedazo que está sobrando. ¿Qué cosa es eso? Egoísmo. Pero cuando somos niños, somos egoístas auténticos. Le están dando a alguien alguna cosa. El niño corre y se agarra primero. Es un egoísta auténtico. Se muestra, no disfraza. A medida que vamos creciendo, seguimos egoístas, pero aprendemos a disfrazar nuestro egoísmo. Coloca en la misma mesa seis pedazos de tarta y cinco adultos. Cada uno agarra su pedazo, come con todo cuidado. Mira el pedazo que está sobrando. Pero nadie agarra. Tú, no, no, tú. No, tú, tú. Pero todo el mundo se está muriendo de ganas de comer. ¿Tú te das cuenta? Porque todos nacemos así. Somos egoístas por naturaleza. Dale a tu hijito la comida. No quiere. Ofrécele al otro. Ahí quiere. Eso está ahí. Solo que cuando crecemos, pues ya nos volvemos egoístas malos. El niño es un egoísta inocente, pero la tendencia está ahí. Y esa tendencia, todos nacemos con tendencias para diferentes cosas. Tendencia para ser egoísta. Tendencia para ser mentiroso. Tendencia para ser codicioso. Tendencia para ser envidioso. Tendencia para ser violento. Tendencia para ser un asesino. Hay gente que nace con tendencias asesinas. Tendencia para todo. Por eso, Pablo dice, por cuanto todos pecamos. No que nosotros hayamos pecado, sino que todos nacimos de nuestros padres Adán y Eva. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Porque ellos fueron creados con el carácter de Dios. Ellos no tenían la naturaleza que nosotros tenemos. Ellos eran perfectos en nuestra naturaleza. ¿Por qué pecaron? Ahí está la diferencia entre Adán y Eva y nosotros. Que nosotros podemos decir así, yo pequé porque no pude resistir. Porque la tendencia fue más grande que mi voluntad. Tú puedes decir eso. Pero Adán no puede. Porque él sí podía resistir. Porque él no tenía tendencias. Él era perfecto en su naturaleza. Entonces, ¿por qué pecó? Fue una decisión consciente. Consciente de practicar el pecado. Pero ahora te digo una cosa. ¿Qué cosa es practicar el pecado? Porque a esto es lo que no entendemos a veces. Mucha gente piensa que el pecado de Adán y Eva fue comer una manzana. Un fruto, dice la Biblia. Que sea manzana, plátano, naranja, no importa. Un fruto. Mucha gente piensa que el pecado de Adán y Eva fue comer un fruto. Ahora querido, espera un poco. ¿Qué cosa mala hay en comer un fruto? ¿Qué cosa moral hay en comer un fruto? El pecado no fue comer un fruto. El pecado fue otra cosa. ¿Qué cosa es pecado? Eso es lo que vamos a entender. Porque a veces nosotros pasamos la vida así. No puedo ir allá porque es pecado. No puedo hacer esto porque es pecado. No puedo sentarme porque es pecado. No puedo levantarme porque es pecado. No puedo fumar porque es pecado. No puedo comer porque es pecado. Hay gente, hay gente que vive desesperada. No puede hacer nada. No puede mirar para lugar ninguno porque todo es pecado. Es que no he entendido lo que es pecado. Y otra cosa. Cuando tú aceptas a Cristo, tienes que vivir una vida exuberante, bonita, en paz. No una vida de angustia que no puedo porque es pecado. ¿Qué pecado, pecado, pecado? ¿Qué vida exuberante es eso? Entonces, Cristo se equivocó. Y hay mucho cristiano que solo vive pensando que cosa es pecado para no hacer. Yo digo que hay mucho cristiano que vive la vida cristiana como si fuera así. Tengo la misión de llegar allá. El suelo lleno de huevos crudos. Allá está el cielo. Yo quiero llegar al cielo. Pero tengo que pasar por aquí sin quebrar un huevo. Madre mía, ¿qué vida es esa? Pero hay muchos cristianos así. No saben. No, no puedo pisar. Esa no es la vida cristiana. Entonces, muchas personas que quisieran ser cristianas, cuando ven la actitud de algunos cristianos, que no puede esto, que no puede aquello, que no puede. Pues, ¿quién quiere esa vida? Ahora, la vida ya es tan difícil. ¿Me voy a complicar peor la vida? No, pues. Pero Jesús no inventó ese tipo de cristianismo. El cristianismo es exuberancia, es felicidad, es paz. No es angustia, no es conflicto. Hay que entender lo que es la vida cristiana. Pero para entender lo que es la vida cristiana, primero hay que entender lo que es pecado. Y si yo les pregunto esta noche, ¿qué es pecado? Yo sé que ustedes me van a decir, es transgresión de la ley. No, querido. No, no, sí, la Biblia dice. No, la Biblia no dice eso. No, sí, pastor, dice. Te voy a leer el versículo. Ese versículo está en primera de Juan. Primera de Juan, la primera epístola de Juan, porque Juan escribió tres cartas. En el capítulo 3, versículo 4. Te lo voy a leer para ver que no dice eso. El texto dice así. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora me vas a decir, está viendo, pastor, ahí dice que el pecado es infracción de la ley. No, no dice eso. Tienes que aprender a leer. ¿Qué es lo que dice? Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. También infringe la ley. Finalmente el pecado es transgresión de la ley, infracción de la ley. Pero el pecado antes de ser infracción de la ley es otra cosa. Si yo te digo, esta noche también estoy con saco. ¿Saco le dicen esto? Chaqueta. Esta noche también estoy con chaqueta. ¿Qué estoy queriendo decir? Que antes de estar con chaqueta estoy con otra cosa. Estoy con camisa. Esta noche estoy también con zapatos. ¿Qué quiero decir? Que estoy con otra cosa antes de estar con zapatos. Esta noche también estoy con hambre. ¿Qué quiere decir? Que también estoy con sed. Y cuando la Biblia dice, el pecado también es infracción de la ley. ¿Qué quiere decir? Que antes de ser infracción de la ley, el pecado es otra cosa. ¿Y qué cosa es? Ahí está pues. Para que tú entiendas qué cosa es el pecado, tú tienes que entender qué cosa es la justicia. Porque la justicia es lo contrario del pecado. Y la justicia, dice la Biblia, es Jesús. En Jeremías, cuando se anunciaba la venida del Mesías, el profeta dijo así, en los días del Mesías, Judá estará seguro, Israel será salvo, y este será el nombre por el cual será conocido, el Mesías. Señor justicia nuestra. O sea, Jesús es la justicia. Si Jesús es la justicia, ¿qué cosa es el pecado? Cuando te separas de Jesús, ya entraste al pecado. Pero pecado no es matar. No, pecado no es matar. Robar, tampoco. Adulterar, tampoco. Y muchos de ustedes se están asustando conmigo esta noche, pero yo te voy a decir lo que la palabra de Dios dice, y te voy a probar lo que estoy diciendo. Bueno, la Biblia dice que estar en el pecado es estar en la carne, es estar, pues, en los caminos malos, ¿no? Y mira lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Dice, Y manifiestas son las obras, los frutos, los resultados. Dice, Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, de estar en la carne, de estar en el pecado. Los frutos, los resultados, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Pablo dice que todo eso, es, ¿qué cosa? El resultado del pecado. Eso no es el pecado, eso es el fruto del pecado. Eso es la consecuencia del pecado, el pecado es otra cosa. O sea, tú no eres pecador porque matas, tú matas porque eres pecador. Si no fueras pecador, no matarías. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Estamos aquí, desesperados, no puedo matar, no puedo robar, no puedo mentir, no puedo esto, no puedo eso. Pero esto es fruto, ¿para qué te preocupas? con los frutos. Tú resuelve el problema del pecado. ¿Y qué es pecado? Separación de Dios, porque cuando te separas de la justicia, pues ya estás en pecado. Te voy a hacer un ejemplo. Vamos a decir que yo tengo un pomar y tengo una planta de naranja, un naranjo, pero no quiero que en mi pomar haya naranjas, no quiero que se produzcan naranjas en mi pomar, pero tengo en el centro un árbol de naranjas. Entonces, ¿qué hago para que desaparezcan las naranjas de mi pomar? Agarro un machete y me quedo montando guardia, vigilando a ver. Aparece una naranja, la corto, aparece otra naranja, la corto, solo que cuando corto esta, aparecen dos arriba. Me subo para cortarlas de allá y aparecieron cuatro abajo. Bajo para cortar esta, aparecieron siete allá. Y toda mi vida, corta naranja, corta naranja, corta naranja, y cuanto más corto naranjas, más naranjas aparecen. Pero hay otra manera más sencilla de terminar con el pecado. ¿Y cuál sería? Corto la naranja y ya no hay más naranjas. ¿Sabes cuál es el problema de los cristianos? Que en lugar de resolver el problema del pecado, están queriendo resolver los problemas. En lugar de cortar el árbol de naranja, el naranjo, están queriendo cortar las naranjas. Te olvidas que si cortaras el árbol de naranja, ya no habría naranjas. ¿Y cómo se resuelve el problema del pecado? Pues si pecado es separarte de Dios, ¿cómo resuelves el problema del pecado? Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Y cuando estás en convivencia con Jesucristo, las naranjas van desapareciendo solitas de tu vida. Y el mejor ejemplo es Juan. Juan, a Juan le habían puesto un apodo y su apodo era Hijo del Trueno. Ahora imagínate cómo era el carácter de Juan para que le dijeran Hijo del Trueno, porque a una mansa palomita no le van a decir Hijo del Trueno. El tipo era terrible, era egoísta, malo, así, boca sucia, hablaba palabras horribles, feas. No quería ser así, pero era así. Había nacido, las tendencias estaban ahí. Le decían Hijo del Trueno. Y un día encontró a Jesús y fue a Jesús. Y comenzó a vivir con Jesús. Y en la convivencia con Jesucristo, ¿qué sucedió? Su carácter horrible fue cambiando, cambiando, porque Jesucristo te va cambiando. No te cambia en un instante. El proceso te lleva a veces toda la vida. Pero cuando encontramos a Juan de nuevo, lo encontramos en la isla de Patmos, ya viejito, con 100 años, y ahora su apodo, ya no es Hijo del Trueno. ¿Cuál es su apodo ahora? Discípulo del amor. Ahora, ¿en qué momento el Hijo del Trueno se volvió discípulo del amor? Él no puede decir. Porque cuando tu vida cambia, tú no te das cuenta. Pero los que están a tu lado se dan cuenta. Tú no te das cuenta, porque tú siempre te ves imperfecto. Pero tu familia, tu esposa, tus hijos, se dan cuenta. Estás cambiando. ¿Qué te está pasando? Es que el Espíritu de Dios va transformando tu vida. Entonces, querido, la solución, si quieres vivir una vida bonita en Cristo, si no quieres maltratar a la gente que ama, si no quieres hacer las tonterías que haces, si estás cansado de hacer cosas de las cuales te arrepientes, todo lo que tienes que hacer es ir a Jesús. Pero, ¿qué pasa con las personas? Se quedan aquí, dicen, si, yo voy a ir a Jesús, pero primero voy a corregir mi vida. Yo me voy a entregar a Jesús, pero primero tengo que cambiar. Yo me voy a entregar a Jesús, pero primero tengo que dejar esto, tengo que dejar. Querido, tú no tienes que dejar nada. Para ir a Jesús, no tienes que dejar nada. Porque si tú solito pudieras cambiar, pudieras dejar, pudieras vencer, ¿para qué necesitas de Jesús? Tú tienes que ir a Jesús justamente porque tú no puedes. Y la mejor lección te la enseña el propio Señor Jesucristo cuando contó la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en el chiquero de los puercos, oliendo a puerco, el excremento de los puercos pegado en su ropa, cabello largo, sucio, que nunca se lavaba, nunca se bañaba, los piojos cayéndole, vestido de harapos, comiendo comida de puerco, oliendo a puerco. Y él dijo así, me levantaré e iré a mi padre. Pero no se quedó ahí, sino que se levantó y fue. Ahora yo te pregunto, ¿qué dice la parábola? Que antes de ir al padre, el hijo pródigo se bañó, se cambió de ropa, se cortó el cabello, se puso bonito, se echó perfume y bien limpiecito se fue al padre. ¿Dice así la parábola? No. Él volvió al padre como estaba, oliendo a puerco. Fue así sucio. ¿Y qué dice la parábola? Que cuando el padre lo vio, corrió y cuando quiso abrazarlo, abrazarlo, dijo, ay, qué asco, yo quisiera abrazarlo, pero así no lo voy a abrazar, primero bañenlo. ¿Es eso lo que la parábola dice? No. El padre lo abrazó como estaba y lo besó, porque te digo una cosa, querido, tú puedes haber vivido la vida que hayas vivido, tú puedes haber hecho lo peor que hayas hecho. Dios jamás va a tener asco de ti, Él te ama. Te ama como eres, te ama como estás, tú no tienes que cambiar nada, tú tienes que venir a Él como estás. Él en su amor es el que te va purificando, te va cambiando, te va limpiando, te va haciendo otro hombre, otra mujer, pero tú solo nunca lo vas a hacer. Y ahora te voy a contar una historia, porque hasta aquí te prediqué la teoría, pero ahora quiero mostrarte cómo la teoría funciona en la vida diaria. Yo era joven, pastor, en una favela, ¿cómo le llaman ustedes? Unos barrios pobres donde la gente entra sin, no hay agua, no hay desagüe, con el tiempo ya el gobierno les va dando todo, pero bueno, en esa favela donde yo trabajaba, en ese barrio pobre, pues eran nidos de delincuentes, los delincuentes se escondían ahí, tanto así que la policía cuando entraba ahí, entraba en así grupos de 40, así para protegerse, porque mucha violencia, y yo fui pastor de ahí, y me mandaron a organizar, a plantar una iglesia, porque no había iglesia ahí. Yo tenía en ese tiempo 22 años, estaba un muchacho lleno de sueños, lleno de vida, dijo, no, yo quiero este desafío, y me fui ahí, y subía, y bajaba, y por esa favela, porque era en un cerro, así, pues, tratando de hablar del evangelio a las personas, y todo, y estaba predicando 90 noches seguidas en el cerro, en el salón comunitario, y entonces, un día estaba andando por ahí, un perro comenzó a ladrarme, un perro comenzó a venir atrás de mí, ladrándome, y yo aprendí una lección ahí, y te voy a dar un consejo, cuando un perro te ladra, no corras, no corras nunca, y no te estoy hablando solo de los perros, perros, te estoy hablando simbólicamente, cuando en la vida un perro te ladra, no corras, porque te va a ir peor, y tampoco les hagas caso a los perros, deja que ladren, pero yo no sabía, pues, y corrí, y para qué corrí, de aquí a poco ya no era uno, era cinco, eran diez perros atrás de mí, yo no sabía dónde meterme, había una puerta así de calamina, en medio del cerro, me metí ahí, y cuando entro me doy cuenta dónde me metí, hubiera preferido que los perros me agarraran adentro, porque era un ambiente sórdido, sabes, horrible, un olor a cigarro, alcohol, no tenía ventilación, mujeres ebrias, ceniza de cigarro en las mesas, fotografías de mujeres desnudas en las paredes, pensé, madre mía, ¿dónde entré? y quise salir, y las mujeres me rodearon, y les dije, miren, es que yo entré, porque los perros me estaban pidiendo, ya, ya me voy, ya me voy, y no me dejaban salir, ebrias, pues tuve que ser medio malcriado, empujando una, otra, y me fui, pasaron algunos días, me olvidé del incidente, y un día yo estaba tomando un vaso de agua en una esquina en la tienda, y una señora me dice, usted entró el otro día a mi casa cuando los perros lo estaban persiguiendo, le dije, ah sí, discúlpeme, es que él, pues estaba escapándome los perros, no, no, me dice, usted discúlpenos, creo que nosotras fuimos malcriadas con usted, le dije, no, no, no te preocupes, yo soy pastor, estoy predicando todas las noches en el salón comunitario, ve esta noche, lleva a tus amigas, y esa noche apareció a la mujer, se sentó allá atrás, ebria, y durmió, toda la predicación ella durmió, a la siguiente noche apareció, se sentó en el mismo lugar, durmió, y la otra noche apareció y durmió, y yo pensaba en mi corazón, pero para qué viene y no entiende nada, pero no perdía una noche, era todas las noches, llegaba cuando yo estaba empezando la predicación, se sentaba, terminaba, desapareció, pero sabes que el Espíritu de Dios trabaja en los corazones, y un día parece que el Espíritu la sacudió, porque cuando terminó ella vino a buscarme, estaba ebria, se sentía a lo lejos el olor de alcohol, y me dice, pastor usted puede pensar que porque yo estoy ebria no le entiendo, yo le entiendo todo, digo, y qué estás entendiendo, si yo entiendo que Jesús me ama, que Jesús quiere cambiar mi vida, pero yo no puedo, yo no puedo aceptar, no puedes aceptar qué, que cambia mi vida, y por qué no, porque yo tengo que dejar de beber, y si yo dejo de beber, me muero, le digo, no hija, estás equivocada, las personas no se mueren porque dejan de beber, las personas se mueren porque beben, no, no, usted no entiende, pues cuéntame qué, qué pasa, y me contó su historia, me dice, pastor yo era feliz, tenía un esposo, tres niños, lindos, éramos felices, no teníamos mucho dinero pero éramos felices, hasta que yo adquirí el vicio de la bebida, mi esposo no sabía qué hacer, a veces él llegaba en la tarde del trabajo, me encontraba durmiendo, ebria, los niños de hambre sin haber comido nada, y él me decía, pero hija, mira, yo tengo que dejarte, tengo que ir a trabajar, vuelvo, mira la situación, un día, me golpeó, y después empezó a llorar, y me dice, mira, yo no quiero hacer eso, yo te amo, yo te respeto, pero mira, tú me sacas de lo serio, tú no puedes vivir como estás viviendo, no puedes hacer lo que estás, pero pastor, el vicio era tan grande, porque así son las cosas, cuando tú caes en un vicio, tú puedes hacer lo que quieras para librarte, y no puedes, y ella me dijo un día, mi esposo, me dijo llorando, mira hija, ya no voy a tocarte más, no voy a agredirte, pero escucha una cosa, tú estás destruyendo la vida de nuestros hijos, si tú los amas ya, olvídate de mí, pero de ellos, si tú los amas, vete a la casa, porque con ese ejemplo, con esa vida, estás acabando la vida de ellos, y ella me dice, pastor, los animales no abandonan a sus crías, pero yo, llevada por el vicio, tuve el valor de abandonar a mis hijos, el menorcito de dos años, y me vine a vivir aquí, y empecé a vivir esa vida miserable que usted vio, eso soy hoy día, pastor, cuando estoy sobria, la nostalgia de mi familia, ganas de ver a mi esposo, a mis hijos, entonces para olvidarme, bebo, y cuando despierto la bebida, el dolor, para olvidarme, bebo, y cuando despierto, el dolor, entonces bebo, he llegado a un punto, pastor, en que yo bebo de noche y de día, yo vivo permanentemente ebria, y si los perros no lo hubieran seguido, yo nunca hubiera venido aquí, si usted no hubiera entrado allá, y yo escucho, y yo entiendo, pastor, pero no puedo cambiar, no, no puedo, yo no puedo dejar la bebida, porque yo me muero, como voy a vivir sin mi familia, pero te digo una cosa, el día que tú te entregues a Jesucristo, tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer en tu vida, yo he visto delincuentes, yo he visto drogadictos, perdidos, acabados, ser transformados por el poder de Dios, y esa mujer se entregó a Jesús, y Jesús le arrancó la bebida, pero ahora lloraba de día y de noche por la familia, y un día no aguanté más, le dije, mire, dame la dirección de tu esposo, yo voy a visitarlo, y fui a visitarlo, el hombre me recibió con toda cordialidad, no sabía quién era, me presenté como pastor, pero cuando le mencioné a la esposa, se transformó, y me dice, fuera de aquí, ella te mandó, no quiero saber nada de ella, mira mi hogar, mira mi casa, mira mi familia destruida, ella es la culpable, y yo sé lo que hace, yo sé dónde vive, fuera de aquí, no quiero más conversación, le dije, mira, la mujer que salió de tu casa ya, ya no existe, es otra, como otra, ella no bebe más, no te creo, ella no bebe más, y yo estoy viniendo para que le des la oportunidad de ver a sus hijos, yo no te digo, recibe la de vuelta, yo digo, dale la oportunidad de ver, de abrazar a sus hijos, no, me digo, ¿sabes por qué no quieres? porque tú amas a esa señora, él saltó como una fiera herida, amarla, ¿cómo crees que puedo amar a una mujer de esto? ¿tú crees que yo no soy hombre? ¿cómo voy a amar a una mujer así? digo, entonces, ¿por qué tienes miedo de verla? déjame traerla, tráela, y fue así que marcamos un día, sabes que en la vida de un pastor hay momentos que inexplicables, ese momento fue uno de esos, cuando yo entré con esa mujer, ahí estaba el hombre, sus tres hijos pequeñitos, y ella corrió, no dio tiempo ni de hablar nada, corrió, se arrodilló, llorando, comenzó a besar los pies del esposo y de los hijos, y les decía, perdónenme, perdónenme, yo acabé con la vida de ustedes, perdónenme, pero, déjenme volver, no como esposa, no como mamá, como una sirvienta, déjenme volver, solo para arreglarle la casa, para darles la comida, puedo dormir en un rincón, olvídense de mí, pero déjenme volver, déjenme cuidar de ustedes, el hombre la miró con desprecio y dice, borracha, estás borracha, y ella dice, no, no estoy borracha, pregúntale al pastor, Jesús me encontró, arrancó la bebida de mí, yo no bebo más, mentira, estás borracha, no, yo no bebo, levántate, ella se levantó, él la olió, la miró, dice, no estás borracha, no, Jesús, me libertó del, del, del alcohol, entonces, escuché decir a ese hombre, una de las cosas más bellas, que he escuchado a alguien decir, si Jesús fue capaz de cambiar tu vida, yo quiero conocer quién es ese Jesús, y sabe que unos meses después, yo tuve la alegría de ver bautizada, a esa mujer, a su esposo, y al hijito mayor de 12 años, pero yo no les contaría esta historia, si no fuera que un mes después, organizé un picnic, un paseo al campo, a la orilla de un río bonito, y estaban ahí todos jugando, paseando, divirtiéndose, y yo estaba sentado solo a la orilla del río, y de repente siento que alguien está atrás de mí, me vuelve, y era esa señora, con un helado en la mano, me dice, pastor, lo estuve buscando, quería darle este helado, todo derretido, ya el helado, y me dice, pastor, hace un rato, yo estaba mirando, yo estaba sentada debajo del árbol, mi esposo, y mis hijos, jugando pelota, y ahí comenzó a llorar, ah, me dice, pastor, mi esposo y mis hijos, yo no tenía nada, yo lo había perdido todo, yo no tenía ni esposo, ni hijos, ni dignidad, ni respeto propio, yo era lo que era, pastor, usted sabe, y como Dios me devolvió todo, me devolvió mi esposo, mis hijos, me hizo de nuevo, oh, pastor, yo nunca tendré palabras, para agradecer a Dios, entonces me acordé de usted, y tampoco podré darle nada, para agradecerle, pero le compré este helado, y lo busqué por todo lado, tome, pastor, gracias, porque un día, los perros, lo llevaron hasta mi casa, gracias, y tú sabes, querido, yo en la vida, he tomado helados, le dicen helado aquí, helado de fresa, helado de chocolate, helado de vainilla, pero nunca había tomado un helado, con sabor de gratitud, es un helado, que entra quemando, sabes, una vida, transformada, esa mujer, no se quedó aquí, diciendo, ah señor, voy a cambiar de vida, voy a dejar de la bebida, y cuando ya haya cambiado, me voy a entregar, no, no, ella fue así, y el padre la recibió, y la amó, y la transformó, hoy día, es una mujer ejemplar, una mujer ejemplar, ¿por qué? anda pensando, no, no puedo hacer esto, esto es pecado, no, lo único que ella quiere es, señor, no quiero separarme de ti nunca, si tú me preguntas esta noche, qué cosa es cristianismo, cristianismo, es vivir la más linda experiencia, de amor con Cristo, no tengas miedo, de ser cristiano, no tengas miedo, de entregarte a Jesús, no tengas miedo, de vivir con Jesús, y él en ti, va a ir haciendo desaparecer, todas las cosas feas de tu vida, tú no te preocupes con eso, tú preocúpate en no separarte de Jesús, en amar a Jesús, y deja que Jesús haga por ti, lo que tú no puedes hacer por ti, por eso tengo que terminar haciéndote nuevamente una invitación, pero esta invitación es para todos, para todos, miembros de iglesia, amigos que están visitando, para todos, si tú quieres decirle esta noche Señor, ayúdame a amarte, a vivir contigo una experiencia de amor, ayúdame a entregarte mi corazón, ayúdame a no separarte, separarme de ti, si tú quieres decirle eso, le voy a pedir a Sara, que venga para cantar, porque mientras ella canta, voy a pedir que te levantes, y vengas aquí adelante, te aproximes aquí, porque yo quiero hacer una oración especial, por todos ustedes aquí, una oración de consagración, hirieron sus cien, clavaron sus pies, pero fue la angustia, lo que lo hizo llorar, su vida dio, no puedes entender, cómo puedes tú, decirle no a Jesús, si a Cristo hubieras hoy, parado aquí, la gloria de su rostro, y las lágrimas por ti, extiende sus manos, que el clavo hirió, como puedes tú, decirle no a Jesús, o si pudieras sus ojos mirar, sabrías que Él sufre por ti, al decirle que hoy, hoy tu vida no estás listo a dar, que no necesitas su amor, Cristo está esperando por ti, cierra los ojos, con tu corazón lo verás, quiere que decidas tú, mira lo que hizo por ti, cómo puedes tú, decirle no a Jesús, o si pudieras sus ojos mirar, sabrías que Él sufre por ti, al decirle que hoy tu vida no estás listo a dar, que no necesitas su amor, que no necesitas su amor, clavaron su cielo, no vieron su poder, cómo puedes tú, decirle no a Jesús, o no, cómo puedes tú, decirle no a Jesús, Padre amado que estás en los cielos, extiende tu mano y toca la vida de cada una de las personas que ha llegado esta noche aquí, responde la oración silenciosa de cada uno, y que esta noche todos vayamos con la decisión en el corazón de vivir más cerca de ti, de devolvernos a ti, de caminar contigo en una experiencia diaria de amor, de comunión, guárdanos ahora, llévanos con paz a cada uno hasta donde debe ir, en el nombre de Jesucristo, Amén. Vuelvan mañana queridos, los esperamos, traigan amigos, traigan sus vecinos, compartan el pan que ustedes han recibido esta noche. Amén. 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 Amén.